Estas fotografías son lo más importante que yo tengo en la vida y son mi petición ante el Señor y la Virgen del Milagro y más que nada también agradecimiento a ellos dos por tenerlos a cada una de estas personas en mi vida y hay dos de ellos que hoy ya no están físicamente acá que es Pablo y Diego pero decirles que los llevo siempre conmigo en mi corazón y que bueno, me están acompañando ahora así que bueno, esto es lo que significa los llevo conmigo al milagro y yo sé que ellos me van a dar fuerza también llevo personas como por ejemplo mis bisabuelos que la perdí a mi abuela hace un año y es muy fuerte para mí porque después de dos años pasaron muchísimas cosas la pandemia, las secuelas y en fin y hoy decir que podemos llegar y que podemos volver a nuestra casa que podemos volver a la catedral significa mucho así que bueno, yo los llevo conmigo durante estos dos años perdimos seres queridos y también estuvimos a punto de perder entonces creo que siempre hay un punto donde te lleva a reflexionar y a vivir siempre el día a día y de disfrutar a las personas que uno tiene cada día de su vida y cuando ellos se van quedan los buenos recuerdos y uno así es es como sigue viviendo de eso, de los buenos recuerdos y de cada aprendizaje y cada enseñanza que ellos te han brindado en esta vida Mayra, ¿cómo es este grupo? ¿cómo lo calificarías al grupo de peregrinos Salta Forestal Joaquín González? y sumamos a Quebrachal también porque nos decían por ahí Quebrachal también está presente desde hace varios años a ver, no sé si yo te digo que es el mejor grupo que he conocido me quedo corta porque no solo es un grupo de peregrinos sino que nos volvimos una familia y eso es lo que lo hace muy grande y muy importante acá nosotros ahora se han sumado muchísima gente nueva y no son ajenos nosotros hacemos siempre lo posible para que se sientan bien y eso significa nuestro grupo somos muy unidos y estoy muy feliz y muy contenta por eso y hay acá muchísima fraternidad así que como es este grupo yo sé que no sé dónde voy a encontrar nosotros comenzamos a trabajar desde el año pasado de a poco y ya comenzando este nuevo año ya empezamos a trabajar un poco más fuerte la situación económica hoy en día es bastante crítica y es muy incierta también así que bueno nosotros hemos trabajado e hicimos bonos vendimos entradas lo creo de todo de paso aprovecho y agradezco a cada persona que colaboró también con nosotros nosotros en ese sentido siempre somos muy agradecidos y bueno decir que lo logramos muchísimas gracias a ustedes que nos han colaborado lo logramos logramos pagar un transporte logramos tener agua logramos tener comida para cada día de la peregrinación y esto es lo que es el grupo es un grupo fuerte un grupo unido cada quien lleva sus tanto sus pesares como agradecimiento dolor mochila vamos a dejar todo allá volver más liviano que ese es nuestro nuestro objetivo también muchas personas caminamos para dejar un poco de nuestro dolor que cada quien tiene su historia tiene su pasar y esto nos ayuda muchísimo y compartir también entre todos nosotros eso ayuda más bueno normalmente por ejemplo él es franco el que va adelante es uno de los motivadores que después de años volvió a caminar muchas veces nos motivaba de sus mensajes hay muchos peregrinos que son muy motivadores que hoy no están caminando algunos se suman y otros no pueden pero siempre con sus mensajes o con sus palabras por ejemplo no quiero nombrar a todos porque me olvido pero está Lucas está Pucho está Franco está Tucci estoy yo normalmente siempre los que motivamos son los que van caminando ya de más años yo por ejemplo cuando comencé mi peregrinación los chicos sin conocerme todos cada uno de ellos me brindó una mano me dio una mano y me brindó todo su apoyo este todo su aliento para que yo pueda seguir por ejemplo Nicolás que en varios trechos me llevó arrastrando porque ya no podía seguir y nadie quería que yo me suba yo sé que yo podía así que me ayudaron un montón de personas Nico César así que acá motivadores somos todos no bien Mayra felicitaciones y bueno feliz peregrinar feliz renovación del pacto de fidelidad con el señor y la virgen del milagro y que esas lágrimas sean convertidas en fuerza por sobre todo y que estas imágenes seguramente te va a acompañar la familia que es el pilar fundamental de cada uno y en esta actividad es fundamental así que felicitaciones más que nada muchísimas gracias y que el señor y la virgen del milagro los bendiga a ustedes y que bendiga a cada uno de los que nos están acompañando de cada uno que colaboró y que y que también los bendiga bendiga a todo el pueblo todo el pueblo de Salta porque por eso también caminamos no muchas veces por nosotros sino por los demás nos vemos en el próximo y que nos vemos en el próximo